Este es un vídeo viejo, rancio, caduco. Seguramente no debería de existir. Es más, espero que algún hermano español me dé un rapapolvo y me diga lo equivocado que estoy con este vídeo. Lo alejadas que estas imágenes quedan de la realidad española de hoy y lo mucho bueno que ahora mismo está ocurriendo en España y me estoy perdiendo. Dadme palos, compañeros, pero dadme esperanza. Porque cuando yo me he encontrado estas imágenes filmadas ahora hace justo dos años, lo único que me ha venido a la mente fueron las palabras de un querido amigo que una vez me dijo que los españoles siempre reaccionamos tarde y mal. Quisiera no creerle, pero es lo que he recordado. Estas imágenes se corresponden a la marcha de protesta de los mineros españoles hace dos años, con su llegada final a Madrid. No veréis minero ninguno. No sé si llegaron mal, pero llegaron tarde. Tampoco tenía intención de filmar esto. Me tocó bajarme del autobús en el que viajaba a la entrada de Madrid porque debido al corte de la carretera el autobús ya no avanzaba y como llevaba mi cámara bajo el brazo me puse a filmar. Filmé y filmé y filmé. Se hizo de noche, me aburrí de esperar y me fui. Las imágenes hablan por sí solas. Este era un tiempo de descontento. Ese tiempo en el que al caer la tarde de un caluroso día de verano la gente se echa a la calle a respirar y en este caso cambiaron el paseo por la protesta. Este día el pretexto fueron los mineros, pero detrás había muchos colectivos diversos de gente que se sentía abusada por el sistema. Era un ambiente de crispación y protesta, pero también festivo. Según veo estas imágenes recuerdo perfectamente la sensación cuando las filmaba. Alejado de mis paisanos como vivo me sentía emotivo y sensiblero, con una necesidad desmesurada de integrarme y conectar. Al resguardo de mi cámara se me cayó algún lagrimón en silencio. Algunas de estas pancartas que leía eran como puñaladas en mi corazón. Tal vez otros sintiesen algo parecido. La marcha de los mineros, su marcha a pie durante días hasta la capital, representaba precisamente eso. La lucha por mantener la esperanza, por conectar entre sí frente al ostracismo del poder corrupto. El pueblo unido jamás será vencido. Pero también albergue pensamientos de otro tipo. Ojalá me hubiese quedado en la solidaridad proletaria y nada más, pero no. En mi cabeza había más. Los mineros no llegaban a la hora que se suponía iban a llegar. Yo quería marcharme, pensaba en otras cosas por hacer. Sin embargo, el número de gente a mi alrededor no parecía disminuir. No pude evitar un pensamiento de que la mayoría de estos mismos paisanos que ahora me rodeaban, cinco años atrás, antes de que esta crisis explotase, en una noche de verano como esta, estarían sentados en las terrazas de los cafés, tomando sus helados, sus cubatas y sus raciones. Y lo último que nadie pensaría sería sobre mineros. Y sin embargo, ahora aquí estábamos todos, esperando por ellos. Ahora, ahora cuando España es una potencia en la energía eólica, la cuarta mundial, capaz de producir un 16% de la demanda eléctrica total del país, aquí estábamos todos, empleando nuestro tiempo y dedicación en defender una industria obsoleta y contaminante como es la del carbón. Una industria que nos cuesta a todos. ¿Qué estábamos haciendo realmente? ¿Intentar evitar el cierre de cuatro minas que deberían de haber dejado de existir hace tiempo y con ella defendiendo un puñado de puestos de trabajo? ¿O intentar forzar al Estado a sostener lo insostenible? ¿No habría muchas personas aquí intentando defender los privilegios que no queremos perder? Los poderosos y corruptos se hacen con privilegios que no les pertenecen, sí, y hay que ir contra eso. Pero la manera de hacerlo no es intentar mantener los privilegios de todos, porque lo único que sacamos es que todos perdemos y unos por otros así vamos. Hoy vamos, espero, intentando justificar lo injustificable y perdiendo batallas.